Bien sabemos que todos los espacios acá tienen nombre Mapuche, están nombrados y con el tiempo han sido españolizados y transformados para que las personas de afuera lo puedan comprender mejor. Y al perderse, no sé, el nombre de un lugar, creo que perdemos casi el espacio mismo, porque después quizás seguiremos pasando en ese lugar, pero no con la misma significancia que si pasáramos sabiendo lo que existe, lo que hay en ese espacio. Entre marzo y junio de 2021, desarrollamos una serie de talleres de mapeo colectivo en las comunidades de Butalelbún, Caúñicú y Kayaki, en territorio pehuenche de Alto Bío Bío. El objetivo fue construir colectivamente un mapa de cada lobe que rescatara los nombres originarios de los ríos esteros y vertientes. Junto con el significado de los nombres originarios, aprendimos también diversos Piam y Epeu, que transmiten relatos y enseñanzas asociadas a estos lugares. Tal vez nuestros padres, nuestros abuelos, tienen ese conocimiento. Ese conocimiento lo van a traspasar a través de la oralidad, a través de una conversa, de un tramo. Pero esas instancias hoy día no están. Como que nos había dado una instancia así como entre gente de las comunidades para poder conversar y al lugar, juntarse, y ver por ejemplo los nombres de los esteros, de las cascadas, como que salieron muchos nombres. Que los abuelos también sientan parte de ese trabajo, considerarles ellos también como kimche, como conocedores de la historia, creo que es muy importante. Y la gente siempre valora esas instancias, donde pueden ir al conocimiento antiguo, donde pueden hablar en cheungun. Entonces estos talleres sí o sí dejan como una estela de kimun antiguo, de hui de kimun. El mapeo colectivo es una herramienta que facilita la reflexión grupal en torno a un territorio. En el caso de territorios de pueblos originarios, el mapeo colectivo puede ser una poderosa herramienta para representar el uso ancestral de la tierra, manejar recursos naturales y fortalecer culturas. Nos ayuda mucho a todo este proceso de recuperación cultural que se está generando en el territorio. En conjunto con las recuperaciones de tierra, se está también recuperando el idioma y el poder tener el nombre, y el conocer también cuál es el nombre real de cada uno de esos lugares. Lo valoro mucho porque igual te permite también ir aprendiendo nuevos conocimientos, que transmiten lo bueno en este caso. Sirven como insumos pedagógicos también para poder trabajar en los colegios con los niños, y que el conocimiento de nuestros butaqueches esté plasmado ahí es algo que tiene mucho valor. O esta instancia donde puedan participar gente adulta, gente con mayor conocimiento, siempre es una instancia valorable. No es algo que se pueda lograr en cada momento o a cualquier rato. El ver la confianza que las personas nos puedan tener para poder ser parte de ese trabajo. Porque no es fácil llevar a un butaquecho, a un viejito, a una viejita, a una actividad como esa, y que vaya y que después pueda compartir también lo que sabe. Los nombres locales nos enseñan cómo las personas han coevolucionado con su entorno en el tiempo, y cómo han desarrollado relaciones íntimas con diferentes espacios a través de la experiencia de vivir ahí. Un mapa que recoja estos nombres originarios nos acerca a conocer el territorio desde la experiencia vivida de los habitantes. Tiene mucha información, es reconocido y validado por las personas de la comunidad, porque se hizo cierto con gente de la comunidad que conocía los lugares, los nombres, los nombres propios. Siempre se le ha puesto nombre a los lugares, a los ríos especialmente, y eso tiene que ver con algo que también se encarga, que es poder mantener vivo eso que existe ahí, esa vida que existe ahí, y algo que ojalá no se pierda. Mientras se hacía el taller en la comunidad, con la gente de la comunidad, me daba cuenta de las mismas cosas que ellos decían, de lo importante que es poder dejar esos registros, porque cuando ellos se vayan, ese trabajo o esa información probablemente se pierda, por el solo hecho de que ellos ya no van a estar, y de que nadie se preocupó de escribirlo. Claro, es el suente que hubo. Gracias. Gracias.